Como sabéis, se acaba de constituir la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del Partido Popular y ha pasado algo que estoy convencida de que no les va a sorprender, igual que con la investidura o igual que con los presupuestos, el Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista, han terminado decidiendo quién es la persona que va a presidir la Comisión de Investigación de Financiación Ilegal del Partido Popular. Esto es lo que ha ocurrido hoy y yo me pongo a disposición de sus preguntas, no sin reiterarles, insisto, que ha pasado algo que intuyo que no les va a sorprender y es que Partido Popular y Partido Socialista han pactado la presidencia de la Comisión de Investigación de la Financiación Ilegal del Partido Popular. ¿Por qué tenía el aspecto? ¿Qué teme que salga de esta presidencia pactada? Bueno, yo creo que no deja de resultar sorprendente que el Partido Socialista ayude al Partido Popular a situar en la presidencia de la Comisión que va a investigar la financiación ilegal del Partido Popular a la persona que quiere el Partido Popular, en todo caso, que juzguen los ciudadanos y las ciudadanas. ¿El Partido Popular quería en principio a Xuclá? Es cierto, el Partido Popular quería en principio a Xuclá, después esa propuesta no ha sido bien recibida por la mayoría de los grupos parlamentarios y entonces el Partido Popular ha propuesto otro candidato que el Partido Socialista le ha ayudado a situar en la presidencia de la Comisión de Financiación Ilegal del Partido Popular. ¿Ustedes habéis negociado con Ciudadanos en un intercambio de programa, digamos, para presentar ustedes la Comisión de Bárcenas y ellos la Comisión de las Cajas? Nosotros hemos negociado con todos los grupos políticos para intentar llegar a un acuerdo diferente a los que estaba proponiendo el Partido Popular. La llave, como siempre, estaba en el Partido Socialista y, insisto, creo que no les sorprenderá lo que ha pasado finalmente, que es que el Partido Socialista, pudiendo haber apostado por, en nuestro caso, el otro presidente, que era Chema Guijarro, pues ha preferido apostar por la opción que ha presentado, insisto, el Partido Popular. Nosotros hemos negociado con Ciudadanos, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, digamos, hemos hablado con todos para intentar buscar una alternativa a lo que estaba planteando el Partido Popular. Así que la respuesta es sí, hemos negociado con todos los grupos, como por otra parte hacemos siempre todas las formaciones políticas de la Cámara. El Partido Socialista acaba de decir que es que ustedes habían llegado a un acuerdo con Ciudadanos a espaldas del Partido Socialista. Insisto en que nosotros hemos negociado con todos los grupos parlamentarios que nosotros creíamos que era bueno que hubiese una alternativa al candidato del Partido Popular, que así hemos trabajado en ese sentido para tratar de que presidiese esta comisión un candidato que no fuese puesto por el Partido Popular, pero finalmente el Partido Socialista, que tenía la llave, pues ha elegido apoyar al Partido Popular y presentar un candidato, que es el señor Quevedo, que será quien presida, porque con sus votos, pues Partido Popular y Partido Socialista han conseguido que el candidato presentado por el Partido Popular presida esta comisión que les recuerdo, va sobre la investigación de la financiación ilegal del Partido Popular.